Fui Hicimos todo lo que quisimos ser Hicimos más de la cuenta Nos perdimos en filantrópicos intentos de salvar al mundo Simulamos un incendio y nos quemamos vivos Vimos que se nos olvidó el amor Que vinimos del amor a ser amor, a ser amor Terapéutico es andar liviano mi amor No tengo nada, viajo solo con lo puesto y solo así creo que estoy pleno Y cuando caiga el sol y cuando no te puedo ver Quiero que dejemos si hace falta hasta la piel El azul Que hoy vamos a jugar Porque vinimos del amor a ser amor, a ser amor Vinimos del amor a ser amor Así que no te detengas, lo tienes en las venas Vinimos del amor a ser amor, a ser amor No te detengas, nos vamos como niebla Vinimos del amor a ser amor Para ser amor Para ser amor Para ser amor Para ser amor No mires, nosotros vinimos del amor Para ser amor Vinimos del amor a 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 ser amor Hacer amor